Y las elecciones parlamentarias que se llevaron a cabo hoy en Cuba podrían ser las de mayor abstención en la etapa socialista del país. Según el Consejo Electoral Nacional, hasta las 5 de la tarde había votado poco más del 70% del censo electoral. Entre los aspirantes hubo desde altos funcionarios del gobierno hasta músicos y deportistas. Elian González, quien cuando niño desató una crisis entre Estados Unidos y Cuba, era uno de los nominados.